Después de las capacitaciones realizadas para los maestros del catatumbo de las diferentes municipalidades, los profesionales de la educación que han ejercido su trabajo durante muchos años en esta zona presentarán el concurso este domingo en Ocaña y Cúcuta. Es el día domingo, en las horas de la mañana va a ser ese concurso, transitado a las 7 de la mañana y hasta mediodía son alrededor de 90 y algo de preguntas que se les van a colocar a cada docente y pues esperando que tengan el mayor éxito, sobre todo los docentes que han venido por mucho tiempo trabajando dentro de la zona y la región del catatumbo. Se espera tener garantías para que los profesionales puedan ocupar las plazas que actualmente están vacantes en las municipalidades de la región y sean los que han estado en la provincia del catatumbo los merecedores de la permanencia. Están todas las garantías dadas, hay unas situaciones especiales entre concursos, o lo menos la parte matemática no va a estar presente, a no ser que sea la especialidad. Y pues la forma de que deben estar la puntuación para docentes del 60 puntos, para los administrativos de 70, entonces están ahí, los que no alcancen eso de 60 lógicamente quedan por fuera. Ante esto, la Secretaría de Educación del Departamento manifestó que se ofrecerá acompañamiento a los educadores con la Escuela Superior de Administración Pública y el Ministerio de Educación, además del cumplimiento del acuerdo suscrito.